Plag, no tenemos tiempo para queso, tenemos que ayudar a Ladybug Adrien, juro por dios que si me digas mi queso, lo pagarás Oh dios mío, no tenemos tiempo para esto Plag, las garras Oh dios mío, oh dios mío, oh dios mío, pero, pero ¿qué me acaba de pasar?